Buenos días a todos, es un placer estar acá rodeado de colegas, de amigos, de personas que tengo afecto especial y realmente es un verdadero desafío estar acá parado frente a ustedes en un momento donde se está desarrollando a pleno la transformación digital del seguro y en ese contexto la Asociación de Productores de Seguros ha querido venir a esta oportunidad y venir a ofrecer una alternativa para poder enfrentar con éxito esta transformación digital y la transformación digital no es ni más ni menos que un riesgo, lo denominamos riesgo estratégico es un riesgo ligado a la posible pérdida de mercado por parte de los productores de seguros originada por cambios de hábitos en los consumidores y los disparadores de este riesgo estratégico no es ni más ni menos que las disrupciones tecnológicas, la aparición de nuevas generaciones de consumidores y la posible aparición de competidores de afuera del mercado como ha pasado en otras industrias. Ahora, en APA estamos convencidos que detrás de este riesgo estratégico hay enormes oportunidades y también hay amenazas. Y como cualquier riesgo, como cuando a nuestros clientes les decimos que frente a un incendio aplique una medida preventiva como la de poner un matafuego o un detector de humos o una red de hidrantes, en los riesgos estratégicos también hay que gestionarlos. ¿Para qué? Para tomar las oportunidades y dejar de lado las amenazas o al menos mitigarlas. Y la medida mitigante que vamos a presentar hoy es un plan de formación profesional, un plan de capacitación que convierta al productor de seguros de un intermediario a un asesor y de un asesor a un profesional. Si nos capacitamos a partir de lo que somos, vamos a revolucionar como profesionales. Y en tal sentido, revolucionar implica partir de lo que ya somos, ya somos profesionales que tenemos ventajas competitivas y no estaríamos aquí. Y a partir de allí construir un nuevo perfil de productor de seguros. Es como el del motivo de este evento. El pasado, el presente y el futuro. A partir de lo que fuimos, cuidar lo que somos y transformar para seguir siendo. A partir de eso en APAS estamos convencidos que con capacitación hay futuro y que ese futuro debe estar disponible para todos los productores de seguros. Ahora bien, en ese contexto es importante entender que los productores de seguros se mueven en un contexto ligado a la Cuarta Revolución Industrial. Y no es algo que se inventó como algunos quieren hacer sentirnos para destruir al productor de seguros. La Cuarta Revolución Industrial pone en juego el futuro de muchas o de la mayoría de las profesiones y las actividades. Por lo tanto, esto no es algo que se inventó para afectar a nuestra actividad. Afecta a toda la sociedad. Y la transformación digital es ni más ni menos que la afectación por parte de esta tecnología de todos los servicios y todas las industrias que existen en el mundo. Convirtiendo a las industrias en industrias 4.0 y a los servicios en servicios 3.0. Pero el impacto que genera la transformación digital en las industrias y en los servicios es tan grande que generó lo que es la Tercera Era del Consumo. Los hábitos de los consumidores han cambiado tanto que generaron una nueva era. Ahora bien, lo que hay que tener en claro es que la Tercera Era del Consumo y la Cuarta Revolución Industrial no es ni más ni menos que la Era de las Emociones. La comercialización cambió en forma definitiva al aparecer el Neuromarketing. Y el Neuromarketing nos hace entender que los consumidores somos seres emocionales que razonamos. Entonces, si estamos frente a la revolución de las emociones, ¿por qué nos preocupa que en algo tan humano como las emociones, los profesionales no tengan lugar para desarrollar su actividad? La era de las emociones es una verdadera oportunidad. La tecnología vino a introducir modificaciones disruptivas en el manejo de las emociones, pero más ligada al manejo de la instantaneidad, de la accesibilidad, del ahorro de recursos como ser el tiempo y a veces dinero. Pero las emociones más profundas, que recién las nombró el speaker ninja, que dijo cómo los productores de seguro nos hacen acercar a temas que no nos queremos acercar. La máquina tiene muy poco para hacer. La era de las emociones dio origen a una nueva economía, que es la economía de la experiencia. Está la revolución que está haciendo la era de las emociones, que genera una nueva era, que es la era de la economía de la experiencia. Y la economía de la experiencia se basa en el concepto que ustedes normalmente han escuchado ya muchas veces, que es la experiencia del cliente, el Customer Experience. La experiencia del cliente no es ni más ni menos que el resultado de la interacción que tiene un cliente después de haber interactuado emocional, racional, físicamente, con cualquier parte y psicológicamente con cualquier parte de la empresa. De modo tal que las empresas deben hacer las modificaciones necesarias para generar esta experiencia en todos los ámbitos de su relación con el cliente. Cuando tenga contacto físico, no la sucursal, racional, emocional y psicológico. En definitiva, las empresas deben de servicios, deben pasar de comercializar servicios 3.0, que son productos intangibles, a comercializar productos intangibles que generen experiencias inolvidables. Es por eso que esta capacitación, la nombramos capacitación 4.0. Debe convertirnos de vender productos intangibles que buscan desde el producto buscar soluciones de satisfacción, a pensar en productos intangibles que además de satisfacer necesidades, generen experiencias inolvidables. Algo que parece difícil en seguros, pero que vamos a ver que se puede hacer. Si logramos hacer esto, que es transformarnos en servicios 4.0, vamos a mitigar los riesgos que acabamos de nombrar, que no es ni más ni menos que perder parte del mercado por cambio de hábitos en los consumidores. Ahora, si entendemos lo que significan en los consumidores las emociones, vamos a capturar oportunidades. Si entendemos las emociones, vamos a poder tener más chances, más herramientas para poder transformar los no en los sí, que es lo primero que nos cuesta cuando entramos al mercado. Y el mercado hoy le cuesta mucho transformarnos en sí. ¿Cuántos departamentos, casas, industrias o comercios no están asegurados, o están infraasegurados, o están subasegurados? Ese es el verdadero problema. Tenemos un mercado subdesarrollado. Y algo estamos haciendo mal las últimas décadas, porque el resultado en ciclos económicos ascendentes, o en ciclos económicos descendentes, es el mismo. Un mercado subdesarrollado. Vamos a tratar de analizar las razones emocionales de por qué tantos no y no se transforman en sí, y cómo poder aumentar las chances de conseguir transformarnos en sí. Yo también trabajo como investigador en el centro de riesgo del IAE, que es perteneciente a la Universidad Austral, y esto me permitió hacer un trabajo de investigación y validarlo en APAS, a través de la convención a la cual coordino, de formación profesional, respecto a por qué las emociones influyen, y particularmente cómo influyen en todo lo que tiene que ver con el manejo de los riesgos. Y lo que nos dimos cuenta en el IAE es que esto no afectaba solamente al productor de seguros. Los gerentes de riesgos de grandes corporaciones que nos visitan habitualmente cada trimestre en el IAE, nos cuentan sus frustraciones emocionales, de que a pesar de que tienen el apoyo de su casa matriz, si es internacional o de sus directorios, procedimientos, políticas, etc., 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 manejan riesgos y al manejar riesgos no son bien vistos. No entiende el que está enfrente de él qué valor genera, o al menos no el valor real que él puede aportar. Hay algo que hace que hablar de riesgos en cualquier ámbito, aunque sea un ámbito oculto y politizado desde el punto de vista de riesgos, cuesta. Entonces empezamos a llamar en el IAE a expertos en emociones. El foro hoy está pensado en emociones. Fíjense que el foro gira alrededor de la tecnología y las emociones. Y llamamos a expertos de neurociencia. Hoy tenemos un experto que ha editado una charla de neuromarketing, de gestión de riesgo conductual, de economía conductual, para que nos expliquen teorías respecto a qué pasa con las emociones y los riesgos. Esas teorías las validamos en APAS, con productores que empezaron a decir, sí, eso aplica, eso no tanto. Y a partir de esta validación empezamos a construir un nuevo diagnóstico. Un diagnóstico que nos permite armar un nuevo plan de capacitación. Acorde ese diagnóstico, acorde esta economía de la experiencia. Hay múltiples razones por las cuales un seguro no se vende. Mal producto, caro, economía en recesión. Hay alguien, ese cliente es eternamente tomado de riesgos, etc. Esos factores pueden darse en distintas circunstancias del país, de la economía, de una compañía de seguros, o respecto a un cliente que sea tomador o no tomador de riesgos. Hay un solo factor que está en el ADN de cada uno de nosotros, de cada uno de los consumidores, de cada uno de los seres humanos. Es lo que dijo el Speaker Ninja. Es la dificultad que hay de acercarse a hablar de los miedos, del peligro. Y el que explica bien con una teoría lo que dijo el Speaker Ninja es el neuromarketing. El ser humano, el consumidor específicamente, es una persona que es esencialmente emocional, que razona, muchas veces razona para justificar una decisión irracional desde el punto de vista emocional. Y que tiene una propensión de mecanismos fisiológicos, o sea, instintivos, a buscar placer, a veces de manera adictiva, y a negar sistemáticamente el miedo. Este sistema de negación del miedo, de buscar el placer, que lo tenemos desde nuestros genes, ha sido genial para permitir que la evolución de la humanidad exista. Hoy no estaríamos acá sin ese mecanismo. Si no, nuestros ancestros no hubieran salido a cazar el animal que están viendo ahí. Si no hubieran negado que ese animal los iba a comer, que era lo más probable. Iban en búsqueda del placer de alimentarse y el placer de proteger y protegerse. Gracias a este mecanismo estamos acá, gracias a este mecanismo venimos manejando por una ruta entre cientos de autos alrededor, a 130 kilómetros por hora. Gracias a ese mecanismo nos subimos un avión. Bueno, cuando no funciona ese mecanismo aparecen los ataques de pánico y no podemos viajar al país que nos gustaría ir. Gracias a ese mecanismo viajamos a la luna, pero gracias a ese mecanismo la industria del seguro tiene un enorme enemigo natural para el desarrollo. A la gente no nos gusta acercarnos a los miedos, a la gente nos cuesta gastar dinero en seguros no porque lo pensemos, porque nuestros mecanismos fisiológicos que dominan la mayoría de las conductas, como ya los de neurociencia lo afirman, nos llevan a buscar negar el miedo. ¿Cómo solucionó la sociedad estos problemas? Los seguros obligatorios o la conciencia aseguradora. Ahora, en un país donde los seguros obligatorios no se cumplen 100% y la conciencia aseguradora no está desarrollada como quisiéramos, entonces ese trabajo de quebrar, no, quebrar mecanismo de negación, indefectiblemente es consumidor por consumidor. Hay oportunidades en esto también para el productor de seguros. No queda otra que quebrarlo reunión por reunión con el cliente y enfrentarlo de la manera más inteligente a sus miedos. Es una tarea que requiere de empatía, no hay máquinas que tengan empatía, es de ribetes emocional. Sin duda alguna, la tecnología poco puede hacer para quebrar el mecanismo de negación. Ahora bien, cuando no logramos quebrar el mecanismo de negación, que parece que es más seguido de lo que nos gustaría porque el mercado está subdesarrollado, el dinero queda arriba del escritorio del cliente y la prima no va a la cartera del productor ni a engrosar el ranking de producción del mercado de seguros, por lo tanto el PBI y la participación que tienen seguros sobre el PBI sigue siendo baja. Ahora bien, algo hacemos intuitivamente los que estamos en este negocio para vender, si no, no venderíamos una póliza que no sea obligatoria. Con la experiencia, la inteligencia emocional, la instrucción, aplicamos un mecanismo que busca, mediante empatía y análisis de riesgo, tratar de que el cliente perciba ese riesgo. ¿Para qué? Para que aumente su nivel de ansiedad y la ansiedad logre quebrar el mecanismo de negación que hemos hablado, aquí que habló el Speaker Ninja. Si logra percibir el riesgo gracias al aumento de ansiedad, que no es ni más ni menos que el aumento de cortisol, como dicen los de neurociencia, hay mayores chances de que el cliente comprenda el riesgo que salga de esta parte del cerebro que es la parte primitiva, la parte reptiliana, y vaya a una parte del cerebro donde la razón empieza a funcionar. Si comprende el riesgo, hay una mayor chance de concientización individual, no por conciencia social, de cultura aseguradora. Y si hay una mayor conciencia de riesgo, hay una mayor percepción de que sentimos la placentera sensación de la ansiedad. Y si hay ansiedad, hay mayores chances de que el cliente nos pida un ansiolítico, un ansiolítico contractual, que es el que le entregamos para que a partir de ese día él iba más tranquilo. Si compra el ansiolítico contractual, recién ahí llega a vivir una experiencia placentera, que es la de proteger o protegerse. Si no hay experiencia placentera, es imposible o casi imposible lograr una venta. ¿Cuál es la desventaja que tenemos nosotros frente a los turistas? Ah, perdón, ante los que están en el negocio del turismo. Que primero tenemos que quebrar un mecanismo de negación para después llevarlo al placer, de estar protegido. En cambio, el turismo vende placer en la tabla. Y por eso fue mucho más fácilmente reemplazado por la tecnología. Porque la tecnología es fuerte en manejar determinados placeres. Está comprobado en el negocio de vida que este mecanismo, que es intuitivo y empírico, cuando se lo acepta, los rankings de crecimiento de ventas se duplican, de cierre de ventas, respecto a prospectos. Si en patrimoniales logramos incorporar nuevos conocimientos que le den capacidades concretas para mejorar este mecanismo de que logremos vender un ansiolítico contractual, vamos a ser expertos en venta consultiva basada en riesgos y emociones. O lo que en el mundo se llama Risk Management Customer Experience. La venta consultiva de seguros basados en riesgos y emociones lo que hace es tratar de ayudar al cliente a quebrar el mecanismo de negación y que si lo hace lo transfiera esa ansiedad a un tercero de manera correcta y en lo posible con un productor de seguros. Ahora bien, ¿la tecnología maneja placeres? Sí, dijimos, maneja el placer de la instantaneidad, de la sensibilidad, del ahorro de recursos. En muchos foros nos dicen que la opción 2 va a destruir a la opción 1. Pregunta, ¿la opción 2 maneja las mismas emociones que la opción 1? ¿Uno maneja mecanismos de negación? La opción 1 que la máquina no lo hace preparan al cliente para el placer de proteger o protegerse. Y la opción 2 habla de instantaneidad y accesibilidad. Nosotros desde APAS creemos que pueden ir de la mano las dos en la mayoría de los casos. Y si van de la mano la tecnología sin duda es una oportunidad para manejar integralmente mejor todas las emociones en conjunto con la capacidad que va a tener el productor de seguros en conocer los riesgos duros y las emociones la parte blanda del riesgo las vulnerabilidades. Vamos a pensar en dos productores que uno decide trabajar hacia los clientes que demanden atención profesionalizada y otro que decide trabajar hacia los clientes que lleguen al seguro desde el lado de Elicófers. Yo he conversado bastante con un titular de un importante broker de seguros digital y coincidíamos los dos que ambos manejamos como principal materia prima el miedo. Por lo tanto el que vaya por e-commerce o el que vaya por la venta de atención profesionalizada no le va a quedar otra que quebrar el mecanismo de negación para transformar los no en sí y tener mayores ventas. Los clientes que perciban que la solución de asegurabilidad que tienen enfrente es compleja y o el impacto financiero de un siniestro es alto o lo lleva a la ruina el productor de seguros que vaya por la atención profesional tiene enormes chances de seguir trabajando en este mercado así lo están diciendo el año pasado en el evento el anteaño de Las Vegas de Surtecha. En cambio el cliente cuando perciba que esa solución es simple o de bajo impacto financiero entonces el productor que quiera entrar en ese negocio va a tener que hacer una fuerte inversión en tecnología hoy a la tarde lo vamos a ver con colegas que nos van a contar cómo lo hicieron. ambos se van a tener que transformar de PAS 3.0 a PAS 4.0 para vender servicios 4.0 el que vaya por la atención profesional va a tener que hacerle percibida al cliente que es un profesional y que conoce varias disciplinas no profundamente pero que la domina para tener un arte correcto de venta en cambio el que vaya por el e-commerce va a tener que transformarse en un emprendedor tecnológico de empresas de servicios el que vaya por el lado de la venta profesional se va a tener que transformar en un experto en venta consultiva de seguros y ambos productores de seguros van a tener que incorporar tips, conocimientos y herramientas tecnológicas para manejar la experiencia del cliente más el de quiebra de emociones en el lado de la atención profesionalizada y por el lado del e-commerce se van a tener que presenciar más en la experiencia placentera ligada a la instantanidad ambos van a tener que invertir mucho en herramientas prácticas que le permitan gestionar y controlar eficientemente su organización ¿por qué? no solo para ser más productivos y ganar más dinero porque por experiencia les digo que cuando hay que transformar digitalmente una empresa ya sea para el back office o para la venta o para las dos cosas tenés que sacar recursos horas hombres de tu línea de trabajo para recalificarlo y eso te complica el día a día con lo cual hay que hacer productividad es liberar capacidad instalada con una máquina tratar de que de que de hacerla más eficiente para que tenga sobre más capacidad instalada para utilizarla en parte para recalificarse y ni hablar de que si hay que hacer inversiones en tecnología muchas o pocas parte el dinero va a salir del negocio entonces la productividad a través de los sistemas de gestión son necesarias ahora alguien puede decir ¿cómo hago todo esto? en APAS estamos convencidos que hay que dar una respuesta no solamente un diagnóstico sino un cómo salir de los qué y entrar a los cómo y la capacitación 4.0 para llevarnos a ser profesionales que prestemos servicios intangibles que generen experiencias inolvidables es la clave ¿para qué? para incrementar las fortalezas profesionales que generen nuevas capacidades y nuevas ventajas competitivas y eliminar debilidades ¿todo para qué? para tomar las oportunidades que da la transformación digital y alejar las amenazas APAS pensó en un nuevo modelo de capacitación para el futuro de la comercialización de seguros este modelo lo denomina capacitación 4.0 y esta es la guilla de programas el nivel 1 que es el que ustedes todos conocen el PSC y el PSA se le agregan tres niveles más el 2 el 3 y el 4 eso conforma un centro de estudios y el 5º conforma otro centro de estudios el nivel 2 quiere acompañar como la capacitación tiene que dar futuro y ese futuro tiene que estar para todos los productores de seguros el nivel 2 lo que acompaña al productor de seguros y ya hago una charla hoy aquí de primeros pasos es a enseñarle y acompañarlo a dar los primeros pasos la 3.0 es en carrera es un asesor integral para un cliente integral y también le va a dar los primeros tips para empezar a gestionar eficientemente a la organización una vez que el productor avanza y decide por ejemplo transformarse en un productor de nichos este programa le puede dar el nivel 4 una especialización técnica como tienen por ejemplo entre comillas los médicos una vez recibidos este centro profesional de formación del PAS da certificaciones que lo permiten distinguirse como una herramienta de comunicación frente a los otros colegas que no las tienen asesor gol para primeros pasos asesor black o back office PAS para en carrera y reflotamos como dijo Roberto de la mañana una calificación que antes era simplemente de unidad y ahora es técnica profesional que es el AS técnico por ejemplo alguien puede ser un AS en seguros de ingeniería y se le va a dar una capacitación que va a ir desde principio a fin desde exuscripción hasta cimientos esto lo que hace es brindar nuevas fortalezas profesionales a las que ya se tienen el centro de altos estudios del seguro lo que va a hacer es generar transformar debilidades que hoy tiene cualquier profesional en fortalezas el centro de formación lo que hace es incrementar las fortalezas que ya tenemos ¿para qué? para brindar nuevos conocimientos ligados con las ciencias duras pero también con las emociones son cinco módulos consecutivos pero que cada uno puede tomar y que crea conveniente analista de riesgos de seguros generales analista de riesgos CRT planificación financiera marketing digital y administración de empresas ojo son todos programas focalizados no hay tiempo para hacer un máster en gestión de negocios que tarde dos o tres años son programas totalmente focalizados las certificaciones va a permitir tener una por cada módulo el primer módulo es analista de riesgos de seguros generales el segundo módulo analista de riesgos CRT y fíjense lo importante que hoy puede poder contar con una certificación profesional que la deberían valorar las compañías de seguros para tenerlas fíjense que este manual ese manual PYME que aparece en un importante diario de la Argentina indica que cuatro de las principales mejores prácticas para una PYME que debe incorporar el dueño a una PYME la primera es administración de riesgos fíjense que importante para un productor poder llegar con una matrícula pero también con una certificación profesional que le diga yo no soy solamente tu intermediario o tu asesor sino que soy tu socio estratégico que te va a ayudar a trabajar los riesgos operacionales asegurables o quizás hasta un poco más amplio la planificación financiera que va a permitir a un productor de seguros de vida ofrecer algo más que una poliza de vida el marketing digital que no va a convertir al productor un experto en marketing digital sino que le va a enseñar lo importante para su negocio para poder trazar una estrategia digital y para poder requerirle a los proveedores lo que uno realmente necesita para bajar el nivel de error al momento de invertir en marketing digital o en transformación digital y la administración de empresas PAS como dijimos protocolos y herramientas de fácil aplicación para empezar a trabajar con más productividad en la empresa porque va a ser vital para poder revolucionar en definitiva lo que buscamos con este programa es que se eliminen las debilidades y aparezcan nuevas fortalezas que se tomen las oportunidades de la transformación digital y se eviten los riesgos o se minimicen y aquí va a salir un profesional que va a tener capacidades para generar experiencias inolvidables en dos frentes uno la experiencia de que el cliente se sienta protegido y esa es netamente de un productor de seguros la segunda la experiencia de la simplicidad y la accesibilidad que es la tecnología las dos de la mano y fíjense que la primera la del placer de proteger o protegerse requiere que el productor indague empatice identifique analice diagnostique diseñe asesore sugiera indique y contenga pregúntense a ustedes mismos y se los preguntamos a la compañía de seguro ¿qué máquina hace esto? estamos convencidos de que hay una oportunidad detrás de esto detrás del análisis de riesgo y las emociones hay una oportunidad enorme para equiparar lo que se necesita para la cuarta revolución industrial y la tecnología es un aliado sin duda este programa tiene capacitación teórica básica depende del módulo en el alcance tiene método del caso en el nivel 4 y en el nivel 5 herramientas prácticas de rápida de rápida implementación coaching para poder cambiar la manera que pensamos si escuchamos pero no modificamos nuestro sistema de pensamiento es muy difícil poner en práctica esto examen para sostener una certificación profesional y ya hemos contado especialmente en el nivel 5 con un panel de profesores de excelentísimo nivel de los cuales algunos son auspiciantes de este foro como por ejemplo el IAE y hay profesiones destacadísimos indiscutible trayectoria dentro del mercado que le dan la jerarquía que se necesita al programa y por suerte nos da orgullo que nos apoyen este programa no es un programa de capacitación es un aporte a uno de los tres pilares del G20 con la presidencia de Argentina que es el futuro del trabajo no es un programa de capacitación es un programa de revolución de reconversión de la principal fuerza de trabajo que tiene el mercado de seguros no digo en cantidad que quizás lo es no tengo el dato pero es la que genera el flujo de fondos actual y de ahí se mueve todo el pago de alquiler de una oficina hasta este foro esta reconversión siendo una base para la preocupación de los 20 principales países del mundo desde APA entendemos que sería justo que el único esfuerzo lo haga el productor de seguros estamos convencidos de que las compañías de seguros y así lo estamos proponiendo inviertan en estos planes de capacitación elijan a su productor de seguros los comprometan designándolo que es una situación de un honor para el productor de seguros que un plan de capacitación que la compañía lo financie y piense en uno para que se lo ofrezca y esto es ni más ni menos que la compañía pueda empezar a tener más apto profesionalmente más de lo que son hoy actualmente una vez que se termina la capacitación es muy importante también que es y lo estamos proponiendo la compañía de seguros es que piense en un plan de incentivo y un plan de carrera ¿para qué? para incentivar a capacitarse y a después a pertenecer a un grupo donde va a recibir remuneraciones diferenciales y esto no es solamente para hacer feliz al productor de seguros es para que tengamos productores de seguros en la red de venta más aptos y más agresivos comercialmente ¿cuántos seguros hay de hogar o de industrias o de comercios que hace décadas que tienen un no como respuesta? no es mucho más barato pagar una comisión que no es ni más ni menos que un costo variable extra al momento de captura que tenerlo décadas con un no que es prima que durante décadas no llega al mercado en vida funciona PAS más capacitados más aptos y más agresivos le dan mayores chances para las compañías de desarrollarse de cumplir sus planes estratégicos y el desarrollo del mercado es el repago de esta inversión y es mucho más justo que lo hagan entre todos que haya una sinergia porque si no el productor de seguros se invertiría en la capacitación correría el riesgo pondría la transpiración después sale va a ver al cliente pone la nafta pone el auto el cliente le dice que sí le dice que no y recién cuando pasa todo eso después de unos años que se capacitó la compañía paga una comisión que es un costo variable y participa nada más de la ganancia aparte de no ser justo los tiempos de la transformación digital no son largos en el mundo se piensa que en 7 10 años termina cuanto más apoyo haya más rápido vamos a llegar a adaptarnos el tiempo acá juega y ese riesgo señores hasta el día de hoy mi experiencia como docente en distintos lugares como investigador como colega de ustedes es que la capacitación vocacional no alcanza no han tenido el éxito es un esfuerzo con un riesgo enorme que no tiene un camino claro detrás para seguir no hay un plan de carrera y un plan de incentivos para seguir hablamos de sinergia que creo que es un punto fundamental de esta charla el arquitecto Richard Fuller creador de la cúpula de geodesia y el creador del término sinergia tiene una frase que a mi me pareció fantástica no cambia las cosas combatiendo la realidad existente cambia salgo construyendo un nuevo modelo que hace al modelo existente totalmente obsoleto señores quedan todos invitados a participar de la creación de un nuevo modelo que brinde sustento al futuro de la conversación de seguros en el marco de algo totalmente motivante la revolución 4.7 gracias bueno seguimos aprendiendo seguimos capacitándonos en este gran día agradecemos muchas gracias a Daniel González Girardi por sus palabras y ahora sí a Daniel